Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo basado en las charlas de la farmacia de la mulilla. Vamos allá con el vídeo número 12 de la serie que el equipo está elaborando para ayudar a los pacientes que sufren depresión, en el que finalizaremos los episodios dedicados a los hábitos antidepresión comentando lo negativo que es para un paciente con este padecimiento el abuso de drogas y o alcohol. Las drogas y el alcohol tienen un efecto sobre el sistema nervioso de las personas en dos fases. En una primera fase, la más temprana al inicio del consumo, es la de estimulante y los individuos se sienten desinhibidos, alegres y parlanchines. Incluso algunas drogas pueden hacer tener alucinaciones y creer que estamos en una realidad distinta. Pero una vez pasada esa fase, viene otra peor y más prolongada, en que el sistema nervioso cae mucho en su actividad, lo que hace que las consecuencias para la salud mental sean nefastas. Y a largo plazo, el consumo de drogas y alcohol lo único que hace es perjudicar la salud física, mental y emocional del enfermo. Un paciente con depresión puede tener la tentación de, como se decía antes, ahogar sus penas con la bebida. Pero esta táctica se ha demostrado totalmente inadecuada, pues al volver a la situación depresiva de la que partíamos, tras pasar por los efectos de las drogas y o el alcohol, hace que el estado mental sea peor que antes de dichos efectos, sumiendo aún más al paciente en su estado depresivo, además de añadir otra serie de complicaciones socioeconómicas y de salud. En resumen, si con el consumo de drogas o alcohol pretendes liberarte de tu depresión, solo conseguirás ser un esclavo del alcohol, las drogas, además de empeorar tu estado depresivo. Si desea tener el contenido de este vídeo en formato póster, puede descargarlo de nuestra página web farmaciadelamulilla.com en el apartado de infografías de salud. Y si lo prefiere escuchar en formato audio tipo podcast, también los tenemos disponibles en la web, así como las principales plataformas distribuidoras de podcast, como iVox, TuneIn, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Pues hasta aquí este vídeo. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Esperamos que haya sido de utilidad y recuerden que todos estos vídeos están disponibles en nuestro canal de YouTube. Pueden suscribirse al mismo y enterarse los primeros cuando haya un nuevo vídeo. ¡Hasta pronto!